¿Tienes dudas sobre las infiltraciones? ¿Te vas a hacer una? ¿Ya te has hecho una? ¿Dudas si las infiltraciones suponen un riesgo? ¿No tienes muy claro el beneficio de las infiltraciones? Pues toda esa información la vas a conseguir viendo este vídeo. Hola, mi nombre es David, soy fisioterapeuta y bienvenido a tu fisio en casa. Este es tu canal para cuidar de tu salud. Hoy vamos a hablar de las infiltraciones. Vamos a repasar un poquito qué son, qué riesgos tienen y también qué beneficios tienen. Y al final del vídeo, que os recomiendo que os quedéis, haremos una reflexión sobre si merece la pena el balance que hay entre riesgo y beneficio y qué otras posibles alternativas tenemos a las infiltraciones. Así que, sin más dilación, comenzamos con el vídeo. Pues la definición de infiltración no podría ser mucho más fácil. Es decir, es inyectar un medicamento, generalmente un corticoide, directamente en la zona que nos duele para hacer un efecto analgésico. O lo que es lo mismo, en lugar de tomarnos una pastilla, nos inyectan un medicamento a través de una aguja en la zona que nos duele para que nos deje de doler justo esa zona. ¿De acuerdo? Generalmente, los casos en los que se pone una infiltración suelen ser casos más especiales. Uno de los principales motivos es que tú lleves con un dolor muchísimo tiempo y la medicación que te estás tomando, que te han recetado, no te está haciendo efecto. Otro de los casos en los que a veces se suele optar por una infiltración son dolores terriblemente intensos. Dolores que aparecen de forma abrupta, es decir, de repente, aparecen de repente, es un dolor muy intenso en el hombro, en la rodilla o donde sea y se toma la decisión de hacer una infiltración rápidamente para intentar hacer analgesia y quitar el dolor sobre esa zona rápidamente. Vale, y aquí es donde entra en juego el efecto deseado por la infiltración. El efecto deseado no deja de ser otro que quitar el dolor y bajar la inflamación, es decir, si quita el dolor y baja la inflamación, se puede decir que la infiltración ha sido un éxito. ¿Y cuánto puede durar el efecto de esta infiltración? Pues puede durar más o menos desde tres semanas hasta un mes y medio. Si los factores que hacen que ese dolor se haya producido han desaparecido en el transcurso de ese tiempo, pues obviamente no haría falta hacer una nueva infiltración. Y generalmente lo que está recomendado es que las personas se pueden llegar a hacer hasta tres infiltraciones al año. Esto sería el campo en el que todo funciona bien con las infiltraciones. Entonces, ahora podríamos hablar de los posibles riesgos. Lo primero que vamos a comentar no es un riesgo, sino un hecho. Es decir, la infiltración te quita el dolor y te baja la inflamación. Puede hacerlo, pero la infiltración no te está curando el problema. Vamos a poner un ejemplo muy práctico. Si yo tengo un problema en la rodilla, imaginaos que tengo un menisco roto o que tengo una tendinitis de rodilla, ¿de acuerdo? Esta es mi rodilla y yo tengo un problema y yo le meto una infiltración. Esa infiltración esparce su analgésico por toda la zona de rodilla y de repente mi rodilla me deja de doler y mi rodilla se desinflama un poquito, ¿de acuerdo? Pero en este caso, si yo lo que tengo es una tendinitis, si yo lo que tengo es un problema de menisco, esta infiltración no me va a solucionar el problema. Una tendinitis va a seguir ahí a pesar de la infiltración y un menisco roto va a seguir roto a pesar de la infiltración. Entonces, esto es una cosa que quiero que quede clara. La infiltración puede ser útil a nivel analgésico, pero no te soluciona el problema mecánico, por así decirlo, de base. Dentro de los posibles riesgos están los riesgos más comunes. Hay riesgos siempre que se hace un procedimiento y son cosas que no deberíamos tener demasiado en cuenta. Es decir, que la infiltración se haga mal, que se pueda dañar la estructura mientras te hacen la infiltración, que tengas una reacción alérgica alérgica al medicamento que te están poniendo. Esos son riesgos, que llamo yo, riesgos de prospecto. Si nosotros cogemos cualquier medicamento o cualquier procedimiento, hay una serie de riesgos o de situaciones que ya han ocurrido y están descritas, pero que no es algo que deba excesivamente influenciarnos dentro de nuestra decisión. Yo creo que para nuestra decisión hay que tener en cuenta otras cosas que vamos a ver más adelante, como el siguiente riesgo que voy a explicar ahora o la reflexión que vamos a hacer al final. Eso sí debería influenciar más en nuestra decisión respecto a las infiltraciones. El riesgo principal es sobre los tendones. Es un riesgo que está descrito y que hay muchos estudios que lo avalan a nivel científico y es que los corticoides que a veces nos inyectan a la hora de hacer la infiltración, esos corticoides debilitan el tendón. ¿Qué quiere decir esto? Que si hacemos una infiltración o por cada infiltración que hagamos, ese tendón está más débil y está menos preparado para asumir los esfuerzos mecánicos. Por lo tanto, un tendón que esté infiltrado varias veces tiene mucho más riesgo de romperse y eso sí que es una cosa a tener muy en cuenta. Si nosotros nos estamos infiltrando porque tenemos una tendinitis muy dolorosa, esas infiltraciones y ese corticoide puede estar debilitando nuestro tendón. Así que es algo a tener en cuenta. Entonces, David, si las infiltraciones tienen riesgos, dime cuáles son las alternativas y con qué patologías puedo utilizar alternativas. Pues con todas las lesiones hay alternativas y todo es por una sencilla razón, porque la infiltración no cura. La infiltración te quita el dolor, te quita la inflamación, pero no te quita el problema de base. Eso no se recupera. Entonces, ¿cuáles son estas alternativas? Pues depende bastante de la patología que tengas. Si tú tienes una tendinitis, los ejercicios son muy buena alternativa. Los ejercicios, el movimiento, el control de las cargas es la alternativa que va a hacer que ese tendón se recupere del todo. Pero, por ejemplo, si tienes un menisco roto, pues los ejercicios, al igual que la infiltración, te van a ayudar a bajar el dolor. Pero ese menisco está roto. La única alternativa viable, por ejemplo, para ese menisco es la cirugía. Así como una rotura de un tendón que no se pueda reparar o regenerar por sí solo, un problema de rotura ósea. O sea, siempre hay alternativas y siempre hay herramientas para curar ese problema del todo. Pero la infiltración nunca va a solucionar el problema de base. La infiltración tiene éxito cuando te quita el dolor y la inflamación y durante ese periodo que hemos hablado, de tres a mes y medio, de tres semanas a mes y medio, durante ese periodo se soluciona el problema y cuando se acaba el efecto de la inflamación ya no vuelve el dolor. Pero si cuando termina el efecto de la inflamación ese dolor sigue ahí, la infiltración ha sido un fracaso. Es decir, bueno, sí te han quitado el dolor durante mucho tiempo, pero si tú no has estado haciendo paralelamente algo para recuperarte del todo, te han quitado el dolor durante un tiempo, pero el problema sigue ahí. O como decimos en España, hay un dicho que decimos, pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, hoy comemos, hoy estamos felices, pero mañana qué. Pues con esto de las infiltraciones pasa lo mismo. Por eso vosotros cuando afrontéis una posible infiltración, lo tenéis que hacer conociendo toda esta información. Y si os tiene que quedar una cosa clara es que la infiltración no cura, no cura el problema. La infiltración lo que hace es camuflar o quitar el dolor. Y si un médico te la va a hacer es porque él quiere lo mejor para vosotros. Este vídeo no es para desprestigiar a nadie que recomiende infiltraciones o a nadie que infiltre. El doctor, vuestro médico de confianza, vuestro doctor siempre quiere lo mejor para vosotros. Y que una infiltración no cure no quiere decir que no pueda quitar el dolor o pueda quitar la inflamación cuando vosotros estáis sufriendo más. Este vídeo tiene como único propósito que vosotros sepáis que para curar una lesión de todo hay que buscar otras alternativas. Lo que hablábamos, si el menisco está roto, pues habrá que operarle. Y si tienes una tendinitis, habrá que trabajar el tendón con ejercicios. El doctor lo que quiere es lo mejor para vosotros. Quiere que os recuperéis, que no sufráis tanto, pero tenéis que conocer esta información sobre las infiltraciones. Y bueno, yo que también quiero lo mejor para vosotros. Me despido por hoy. Espero que el vídeo os haya sido de utilidad. Y como siempre me encanta charlar con vosotros. Hemos tenido una charlita de 10 minutos sobre las infiltraciones. Cualquier duda, si queréis, me la dejáis en los comentarios, ¿de acuerdo? Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, un abrazo. Ah, y como siempre, os podéis suscribir si queréis, podéis darle a like si queréis, podéis compartir este vídeo con quien queráis, que se me olvida, se me olvida pediros que os suscribáis. Y lo dicho, nos vemos en el siguiente. Un abrazo enorme.